El gato Misifus. Misifus es un gatito muy gracioso y juguetón. A él la leche le gusta un montón. Tiene un amigo que se llama Lorenzo el ratón. Un día, Lorenzo no tenía que comer, y por más que buscó y buscó, no halló nada. Y como tenía mucha hambre, olvidó que su amigo Misifus le había prohibido acercarse a su leche. Pero no pudo más y se tomó todita. Cuando Misifus despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche. Y al no hallar nada, furioso fue a buscar a Lorenzo. Lorenzo, muy triste, le contó la verdad, pensando que Misifus nunca se lo perdonaría. Pero como eran muy amigos, y porque le dijo la verdad, el gatito Misifus le perdonó. Pero con la promesa que la próxima vez que tenga hambre, primero lo busca él. Y nunca más se tome su leche. Ahora que ya hemos terminado de escuchar el cuento, debes de realizar las siguientes actividades en el cuaderno de Moral y Valores. Primero, escribir el título del cuento. Después, escribir de qué se trataba el cuento. Segundo, dibujar a los dos personajes que aparecen en el cuento. Y tercero, responder las siguientes preguntas. Por favor, escribir cada pregunta y responder cada uno. Número uno, ¿qué te gustó del cuento? Número dos, ¿cómo se llaman los personajes? Número tres, ¿por qué es importante decir siempre la verdad? Número cuatro, ¿por qué se deben ayudar los amigos? Y número cinco, dibuja a cada uno de tus amigos y no olvides escribirles su nombre. Por favor, cuiden su caligrafía y ortografía al momento de escribir, así de esta manera su trabajo tendrá mejor presentación. Pasen feliz día chicos y nos vemos en la próxima clase.